El curso pasado se ha estado experimentando que es Víctor Muñoz Palomino, el antiguo alumno ya que desarrolló la aplicación y que en la actualidad está ya trabajando en una empresa en Madrid, en Spot Bros, una empresa que desarrolla aplicaciones similares a WhatsApp. Como digo, tenemos a Juan de y a Rafa que nos van a hacer una pequeña demostración sobre el funcionamiento de esta aplicación. En definitiva, se trata de una aplicación para dispositivos móviles. Concretamente, ha sido desarrollada para sistemas Android, que entendemos que puede ser la más extendida, fundamentalmente entre los alumnos. Como digo, se trata de una aplicación desarrollada en la Escuela Politécnica Superior de Linares. El servicio que da, es un servicio de información, lo da la Escuela Politécnica Superior de Linares. No depende de los servicios centrales de informática de la Universidad de Jaén. Es un servicio que ofrecemos aquí en la escuela. Y, como digo, se trata de ofrecer información. Ofrecer información que entendemos que es útil, no solamente a nuestros estudiantes, sino también a todo aquel que quiera descargarse la aplicación de forma gratuita en Market, para los sistemas Android. La descargarse, la instala y puede acceder a información, una presentación de nuestra escuela, información relativa a todas las titulaciones que se imparten en nuestro centro, calendarios de exámenes, incluso, bueno, también un sistema de notificaciones, pues, para enviar alertas, para enviar avisos. Y, bueno, también con conexión a redes sociales. En particular, hasta el momento tenemos desarrollado la conexión a nuestro canal de YouTube, que ya tenemos disponible. Y está en fase de desarrollo también la conexión a Facebook y a Twitter, bueno, en donde también tenemos presencia. Pues, se ha desarrollado. Lógicamente, es un servicio que está abierto a toda la comunidad universitaria en Linares. Y, bueno, nosotros asumimos la gestión y el mantenimiento de dichos servicios. Como digo, toda la fase de desarrollo y, bueno, todos los esfuerzos han sido coordinados por el subdirector de las titulaciones de la familia de telecomunicaciones, que pertenece al Departamento de Ingeniería de Telecomunicaciones. Tiene una doble vertiente. Por un lado, pretendemos dar información no solamente a nuestros estudiantes, sino a la asociación en general, porque cualquiera puede descargar esta aplicación e instalarla en el móvil. Sino que, además, nos sirve también un poco de escaparate a la hora de realizar divulgación de nuestras titulaciones y para que cualquiera pueda acceder a nuestras ofertas formativas y que veamos cuáles son las características de nuestras titulaciones, de nuestro centro. Y yo creo que eso es bastante positivo a la hora de la divulgación, que, como sabéis, es una de las tareas en las que siempre estamos batallando. Vamos a proceder a la instalación de lo que sería la aplicación de la escuela. En primer lugar, accederíamos al Play Store, que es el servicio de Google para descargar aplicaciones. Bueno, nos iríamos a la aplicación desde el inicio y procederíamos a buscar lo que sería el nombre de la aplicación, que es EPS. Pinchamos en ella y simplemente le damos a instalar, aceptamos los términos que corresponden después de leerlo y se realiza la descarga de la aplicación, que es bastante ligera y no tarda mucho tiempo. Entonces, ahora entraríamos en el menú y simplemente la ejecutaríamos. Y, bueno, accedemos a un menú en el que tenemos diferentes ítems en los que podemos ir pinchando para acceder a las diferentes secciones que actualmente se encuentran disponibles y que podemos también consultar en la página web, pero debido a la incomodidad muchas veces de consultar una página web diseñada para ordenadores desde un dispositivo, surgió la idea de desarrollarla así en una aplicación para Android. Tenemos la primera de inicio, en la que se nos ofrece una breve descripción de lo que sería la escuela con imágenes y una visita virtual a la escuela, en la que podemos pasear por dentro de la escuela. Volviendo, tenemos titulaciones, donde accederíamos a las diferentes titulaciones que ahora mismo se encuentran existentes en la escuela, que es el máster de Ingeniería en Transporte, los diferentes grados que existen actualmente en nuestra escuela y la doble titulación internacional entre el ciclo superior de telecomunicaciones y la Universidad Alemana de Mittelgesen, la Technisches Hochschule. Posteriormente, accederíamos a las noticias, que son las diferentes noticias que se encuentran relacionadas con la escuela. Podemos consultarlas brevemente y ver lo que es una noticia. Tenemos también la consulta de horario, donde tenemos todos los horarios que podemos descargar directamente a nuestro teléfono y poder consultar en cualquier momento. Lo mismo con el calendario de exámenes, exactamente igual, descargaríamos un archivo PDF al móvil, que después podríamos consultar, de tanto los grados que ahora mismo se encuentran impartiéndose clase, como la ingeniería y ingenierías técnicas que se encuentran en extinción. Y después podríamos acceder al canal de YouTube. Al final se encuentran unos enlaces con la Universidad de Jaén para poder acceder a su página web. Y, por último, lo que queríamos resaltar es el sistema de notificaciones que posee la aplicación, parecido a otras notificaciones que existen en otras aplicaciones de ámbito comercial, como WhatsApp o Facebook o lo que sea, en la que cada vez que se incluye nuevo contenido en la aplicación, saltaría una alerta en nuestro móvil para que podamos consultar cuáles son las novedades que existen a ese respecto. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba aquí ahora mismo. Estas son las notificaciones que ahora mismo se encuentran en la plataforma. que se han ido subiendo. Aquí está. Pues tenemos varios eventos para, en función de las diferentes ramas en las que se encuentre el alumno, poder consultar solamente aquellas que le atañen directamente, porque seguramente a un alumno de minas una notificación de teleco no le interesa demasiado. Tenemos la opción aquí en la aplicación, pinchando en la campanita, de acceder y seleccionar las notificaciones que queramos en función de las categorías que queramos recibir. Si para mí no están todas marcadas menos telecomunicación, pues añadiríamos, por ejemplo, también telecomunicación. Nos informaría que nos hemos dado de alta. Y, pues bueno, ahora aquí nos aparece también una notificación de telecomunicación que no existía. Aparece la nueva noticia, que pincharíamos en ella. Y, como vemos arriba, la nueva notificación que ha salido es que se está realizando la rueda de prensa de la presentación de la aplicación de la escuela. Pues con este sistema se podrían dar notificaciones en tiempo real de cualquier incidencia que ocurra en la escuela.